Hola a todos y a todas, soy Daniel López Villarino, estas son las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy voy a hacer pizza. Ingredientes. Harina especial para pizza que ya viene con levadura. Podéis usar también harina de fuerza y echarle una pastilla de levadura y hacer la misma función. Pero bueno, para ahorrarnos un poco de tiempo la vamos a usar ya con levadura. Luego, champiñones, bacon, 4 tomates, jamón cocido cortado gordo para hacerlo en tacos, aceitunas rellenas de anchoa, una cebolla, aceite de oliva virgen extra, salsa barbacoa. Y luego tenemos aquí 4 quesos, elemental gouda, semicurado y cheddar. Y luego aquí tengo mozzarella también rallada. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es la masa de la pizza. Tenemos aquí 400 gramos de harina aproximadamente. Le hacemos un agujerito en medio. Echamos agua mineral o filtrada. Yo le voy a echar filtrada aproximadamente como medio vaso de agua aproximadamente o un poquito más. Vale. Le echamos aceite de oliva virgen extra como medio vaso aproximadamente. Vale. Y ahora echamos sal. ¿Eh? Un puñadito de sal. Así, un poquito más. Vale. Y ahora lo vamos removiendo desde el medio, así, poco a poco, disolviendo. Poco a poco, así, por el medio. ¿Vale? Poquito a poquito, poquito a poquito, así. ¿Vale? Para que se vaya mezclando la mezcla poco a poco. Y haciendo como una bola en el medio. Así, vais cogiendo del lateral y así. Poco a poco, poco a poco. Hasta que vayáis haciendo una bola. Vean, ¿veis? Ya se va haciendo la bola y se va cogiendo todo alrededor. ¿Veis? Poco a poco, así. Vamos haciendo la bola, poco a poco. También se puede ir añadiendo o un poquito de agua o un poquito de harina. Esto, ahora lo veis que parece lamioso, que se queda así como muy pegajoso. Tiene que quedarse totalmente, que no se pegue nada a la mano. Poco a poco, así. ¿Veis? Así. ¿Veis? Ya se está haciendo la bola, mira. Ya se está haciendo la bola. Poco a poco. Así, vamos amasando, amasando poco a poco. Y cogiendo de los laterales. Ahí. Ya pues, me vais dejando que lo vaya amasando. Y ya lo de hoy casi terminado. Llevo aquí 7 o 8 minutos aquí amasando, ¿veis? Mira cómo ha quedado. Se me ha quedado la mano limpia totalmente. Totalmente rebañado. Y mira cómo ha quedado la masa, ¿ves? Como si fuera gomosa, chicle. ¿Lo veis? No sé. Que no tiene que quedar que se pegue con las manos. Que se te quede pega la mano. Así tiene que quedar. Bien, pues ahora la vamos a hacer una bola. La vamos a tapar con un trapo. Y la vamos a dejar reposar a temperatura ambiente durante media hora. La dejamos aquí. Cogemos un trapo y la tapamos media hora. Mientras tanto, vamos a hacer la salsa de tomate. Tengo aquí ya una sartén con 4 cucharadas de aceite. Una cebolla pequeña picada fina. La picamos fina porque como echamos poco aceite para que se nos haga rápido. Pizca de sal. La vamos a sofrir 5 minutos y le vamos a añadir el tomate picado fino. 5 minutos sofriendo la cebolla. Los 4 tomates. Para adentro. Pizca de sal. Y una cucharadita de azúcar. Ahí la tenemos. Pues ahora vamos a reducir el tomate hasta que desaparezca todo el agua. Esto nos puede llevar aproximadamente unos 8 o 10 minutos. Las cáscaras del tomate, como siempre, pasadas por la batidora. Para adentro. Ya llevamos aquí 6 o 7 minutos rehogando. Ahí lo tenemos. Ahora aquí, esto aquí, otros 2 o 3 minutos. Y ahora lo vamos a pasar por la batidora. Le añadiremos, como siempre, un poquito de tomate frito para compactar la salsa. Ya he pasado por la batidora la salsa, ¿veis? Bien finita. La devolvemos a la sartén. Ahora aquí, lo único que vamos a hacer es añadirle un poquito de tomate frito. Ahí, un poquito para darle color y terminar de compactar. Muy poco, un poquito nada más. Y ahora, salsa barbacoa. Ahí, cantidad al gusto. Si creéis que tenga un sabor más fuerte, le echáis más. Y si no, menos. Más o menos esta cantidad yo creo que le viene bien. Y devolvemos. Y la terminamos aquí. La vamos a dejar 2 o 3 minutos aquí a fuego lento. Que se compacten todos los sabores. Y ya vamos a sacar la masa, que se ha pasado aproximadamente la media hora. Y ya la vamos a extender. Bien, al final ha estado 45 minutos reposando. Mirad. Mirad como la cantidad de grande que se ha quedado, ¿eh? ¿Veis que grande está? Bien, pues la partiremos a la mitad. Y la, el, haremos la mitad con la pizza. Y la otra la congelaremos. La ponemos con un filtro transparente. Y la congelamos. Ya, pues la voy a partir. Y, y la mitad para la pizza. Y la mitad para congelar. Ahora, aquí mismo en la, en la, en la meseta. Echamos un poquito de harina. Así. Y ya echamos ahí el pegote. Ahí, la extendemos así bastante. Ahí. Y echamos ahí el pegote. Y vamos cogiendo la, la maza. Y la vamos extendiendo. Ya depende como os guste. Si más fina, más gorda. A nosotros nos gusta más bien fina. ¿Eh? La vais extendiendo poquito a poquito. ¿Eh? Para darle la vuelta la hacéis un poquito así. Y así, pum, va. Para el otro lado. ¿Eh? Y la vais extendiendo poco a poco. ¿Eh? Y le vais dando la forma que queráis. Si la queréis así alargada, rectangular, redonda. Pues le dais la vuelta. Si la queréis hacer más redonda. Ahí. Y la hacéis redondita. Y extendéis más así para este lado. Y la vais haciendo redondita. Ahí. ¿Veis que va saliendo más redonda? Eso como queráis vosotros. Ya, pues. Me dejáis que la vaya extendiendo. Y ya la echamos en la fuente y vamos echando todos los ingredientes. Venga, esperadme. Bien, ya la tengo estirada. Para luego, para pasar a la bandeja, la enrolláis en el mismo palo. Y luego la extendéis en la bandeja. En la bandeja hay que poner papel de este de horno. ¿Vale? Lo ponéis en su totalidad. ¿Eh? Y esto lo enrolláis así un poquitín. Así. Ahí. ¿Eh? Sacudís un poquito la harina que le queda por ahí. Así. ¿Eh? Ahora lo pongo aquí. Y voy a poner aquí la fuente para que lo veáis como lo hago. ¿Eh? Y vuelvo a extender aquí la masa otra vez. Para que no se nos rompa. ¿Eh? La vais extendiendo, extendiendo, extendiendo. Y ya la tenemos aquí. ¿Eh? Con cuidadito. Venga, pues ya la tenemos aquí encima de la bandeja. Y ahora nada. Ahora lo único que tenemos que hacer es echarle todos los ingredientes que tenemos ya preparados. Venga, pues voy a empezar con los ingredientes. Venga, pues primero vamos a echar el tomate. Calculáis más o menos la cantidad. Ahí. Lo extendéis bien. Por toda la superficie. Así. Con este yo creo que nos llega. No vamos a echarle más. Tampoco hay que hacerlo empapado, empapado, empapado. Una capa fina de tomate. Bien extendido. Voy a coger la paletilla. Y lo voy a extender mejor. Así. Para que quede más uniforme. Así. ¿Eh? ¿Lo veis? Venga, pues una capa fina de tomate. Venga, pues esto lo tenemos. Ahora, vamos a echarle el queso. Y la mozadera. Y la mozadera. También bien extendido por todas partes. Esto parece que es muy laborioso, pero en realidad no lo es tanto, porque la masa no se tarda mucho en hacer. Simplemente que hay que dejarla un rato reposando. Lo único trabajo que tiene es hacer la salsa de tomate, la salsa barbacoa. Lo demás no tiene trabajo ninguno. Es simplemente echar las cosas aquí encima. Vean, pues más o menos. Vale, y ahora la mozarella. Echamos los cuatro quesos, ahora la mozarella. Vean, más o menos también extendida. Vean. Vean, pues esto lo tenemos. Bueno, ahora ya, los ingredientes. Ahora, le echamos el bacon también repartido. Bueno, esto más o menos ya sabéis todos hacerlo. Repartís los ingredientes por la pizza, de una manera más o menos uniforme. Y listo. El bacon. Al gusto la cantidad que queráis. Si os gusta cargadita o más cantidad. A esta gente, a los niños míos, le gusta mucho el bacon. Entonces, pues le voy a echar un blister entero. Unos 200 gramos. Troceado en trocitos grandes. Vean, pues eso lo tenemos. Luego, champiñones. Por lo mismo. También repartido por todas partes de la pizza. Luego los bordes le echaremos con una brochita un poquito de yema de huevo. ¿Vale? Para que se quede tostadito. Venga, pues esto lo tenemos también. Los champiñones. También repartido. Bien. Vean, ahora. El jamón cocido cortado en tacos. ¿Eh? Decís a vuestro charcutero que os lo corte una loncha un poco gorda. Que pueden ser aproximadamente unos 100 gramos más o menos una loncha gorda. Y lo cortáis en taquitos. Yo lo prefiero hacer así que no comprarlo ya hecho. Que venga a cortar. Es mejor que lo perdáis a vuestro charcutero al corte. ¿Eh? Más fresco y mejor. ¿Vale? Y ahora, por último, a aceitunas. Nos ha quedado una pizza considerable. Vamos. Y esto es para tres personas. Porque mi mujer va a comer otra cosa. Está a dieta y va a comer otra cosa. Esto es para los niños y para mí. Vamos, que nos va a sobrar. Porque aquí comen perfectamente. Cuatro trozos grandes perfectamente. Mira, pues lo tenemos. Ya tengo el horno precalentando. Eh... A 200 grados. Eh... Lleva más o menos unos 10 minutos precalentando. Vale. Pues lo vamos a meter a la mitad justo. Y lo vamos a poner aproximadamente. Es que dependiendo del horno. Entre... 20 minutos, media hora. Puede que lleve. Depende del horno. A 200 grados. ¿Vale? Pues venga. Voy a ello. Ya tengo la pizza lista. En mi horno se ha llevado exactamente media hora. ¿Eh? Así que ya cada uno en lo vuestro tenéis que ir calculando. Lo vais viendo. Yo lo he puesto justo a la mitad. ¿Vale? Así que esta es la pizza. Pinta que tiene. Buenísima. A ver si le gustan los niños. Bueno. Espero que os salga bien. Que aproveche. A disfrutar. Ah, por cierto. Si le queréis echar un poquito de orégano. Al que le guste le puede ser por encima. Yo no le voy a echar porque a mis hijos parece que no les hace mucha gracia. Pero bueno. Al que le guste le puede echar ahora al final. En el último golpe de calor que tenga el horno le podéis echar un poquito de... De orégano. Pues eso. Lo dicho. Que aproveche. A disfrutar. A ver. A ver. A ver. Gracias.